La verdad que un discurso trascendental, un discurso donde nos planteó esto que decía de los sueños, los proyectos, las utopías, justamente en este caso, de alguna manera reflejada a través de lo que ha sido el proyecto CVCV para nuestra ciudad. Ha cerrado justamente con este gran proyecto, pero a lo largo de todo el discurso nos ha planteado obras realizadas, muy importantes en lo que ha sido la transformación de la ciudad y también sueños, sueños que tienen que ver, por ejemplo, con la movilidad urbana, con la posibilidad de tener red de bicicletas, con la posibilidad de contar con asesores urbanos dentro de lo que es la geografía de nuestra ciudad, como lo tienen otras ciudades en el mundo, como Medellín en Colombia, como algunas ciudades europeas. La verdad que proyectos muy, muy importantes. Por supuesto, ha hecho un raconto de todo el trabajo que desarrolla la municipalidad en las distintas áreas, en el área de cultura, con los 10 centros culturales que brindan prestaciones a los vecinos en todos los sectores de la ciudad, con desarrollo humano presente en cada espacio, en cada barrio de nuestra ciudad, con la idea de proteger a las mujeres ante la violencia de género, con la idea de ir a buscar a los niños que sufren algún tipo de situación particular. Lo que ha sido, por supuesto, el servicio público. También ha anunciado la gestión de recursos en lo que hace al transporte público para evitar posibles nuevos incrementos del boleto a través de recursos nacionales y los recursos provinciales que nos están aportando. Ha sido realmente un discurso, de mi punto de vista, muy, muy optimista, con muchas ganas de seguir avanzando en el proceso de transformación de la ciudad y creo que ha sido uno de los discursos más emotivos de los años que venimos acompañando al Intendente y escuchando su discurso de apertura de sesiones ordinales. Los tramos positivos son la realización de obras, los nidos, el parque Sibisibi, algunos pavimentos, cordones cuneta y recuperación de espacio público. Que eso apoyamos y nosotros acompañamos porque beneficia a la ciudad de San Salvador de Jujuy, como vecino de la ciudad. Y lo negativo es que hizo apenas mención al recorte del fondo de la soja, por el cual perdimos 70, entre 70 y 80 millones de pesos para hacer más obras, que fue una decisión del gobierno nacional. Hizo una gran referencia a los sueños que son motivadores de los emprendimientos que se toman y de las gestiones que se hacen para poder concretarlo. Creo que eso es muy, muy valioso porque el río Sibisibi, el parque lineal Sibisibi, era un gran anhelo, que nos dio un gran debate y creo que todos se emocionaron a ver la parte final del discurso cuando salieron imágenes del parque, porque tiene que ver con una gran exposición y lucha de discursos y no solamente de presentar el proyecto, sino de cuidarlo y defenderlo. Porque estas obras son las que transforman, las que quedan y las que hacen que la gente tenga un lugar de esparcimiento, sobre todo un espacio verde muy importante en la ciudad, que lo vamos a complementar ahora con otra gran obra que es el parque Manuel Belgrano, que se está haciendo en Alto Comedero, un gran pulmón verde para lo que es ese sector de la ciudad. Así que la verdad creo que es muy, muy importante con todo lo relativo a lo que dijo, de los servicios que se van prestando por parte del municipio, en las diferentes áreas y dependencias, ya sea desde lo social, ya sea desde lo cultural, desde lo turístico, desde lo relativo a las obras, a los servicios públicos.